Ah, dame algo esta noche, esta noche es especial Voy a recordar mi casa en la oscuridad Dame algo esta noche, esta noche es especial Dame algo esta noche, esta noche es especial La oscuridad Hoy voy a salir a gozar todo lo que quiero Voy a derrubar mi casa en la oscuridad Todos esconderán el cielo bajo la noche eterna Y siempre nos vamos creer Todos esconderán